Mujer ingrata tu traición, dejo huellas en mi corazón Y a que todo parece normal, sigues mintiéndole al corazón Y por eso ponle mucha atención, dame un beso y no vuelvas más Y a que todo parece normal, sigues tu propio camino Cuidado, vas a ver, que no se acuerda tu vida, buena mujer Cuidado, puede ser, que por las noches sueñes conmigo Llevo tres días sin dormir, hago de todo pa' no olvidar Creo que no podré soportar, en la condena de una traición Misericordia, dame la luz, dame un camino en la caridad Y a que todo parece normal, dime adiós y no vuelvas más Cuidado, vas a ver, que no se caiga con alma ajena mujer Cuidado, puede ser, que por las noches sueñes conmigo Hermanita, tu traición, dejo marcas en mi corazón Y aunque parezca todo normal, sigues mintiéndole al corazón Y por eso ponle mucha atención, dame un beso y no vuelvas más Y aunque todo parece normal, sigues tu propio camino Cuidado, vas a ver, que no se vuelva con ti la ajena mujer Cuidado, puede ser, que por las noches sueñes conmigo Cuidado, puede ser, que por las noches sueñes conmigo 对as para a la mano, sigues mintiéndole al corazón Santo António Casamento, bendito, bendito y al cabo Capelores de San Vicente, lo que te hagan a ver Llevo tres días sin dormir Amo de todo pa' olvidar Creo que no podré soportar La condena de una traición Misericordiala de la luz Dame un camino en la caridad Y ya que todo parece normal Te dije adiós y no vuelvas más Cuidado, pa' saber Que no se juega con alma que la mujer Cuidado, puede ser Que por la noche sueñes conmigo Oh 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 ¡Suscríbete al canal!